Más información www.mesmerism.com Nos hemos desplegado en los diferentes barrios para garantizar la vacunación al 100% de nuestra población canina en relación a lo que es la prevención de la enfermedad de la rabia. Esta jornada se está realizando no solo a nivel del casco urbano de nuestro municipio de Blufield, sino también en lo que es las comunidades periurbanas y áreas de difícil acceso a través de lo que es las brigadas médicas móviles. Minza y nuestro buen gobierno se están preocupando bastante, tanto por la población, así como también la población canina. Gracias por todo. ¿Cuánto traes? Me falta uno todavía, son tres. A mí me tengo que ir a traer la princesa de la casa todavía. Este es el adoptado. Gracias, muy agradecido.